El problema es tan grave que ya automovilistas optan por no transitar por aquí. Es lo que comentan residentes de la colonia Villaverde, donde las vialidades llevan más de cinco años sin reparación. Vecinos dicen que han pedido ayuda al ayuntamiento de Mexicali, sin embargo no ha existido respuesta. Están en pésimas condiciones. Vea usted, yo paso por aquí todos los días, soy repartidor de tortillas. Mi trabajo es andar en las calles. Esta es una de las peores calles que he visto en Mexicali. Recorro diferentes colonias, el valle, fraccionamientos en Mexicali, y esta es la peor. El gobierno promete hacer cosas y nunca las hace, no las cumple. Simple promesas y promesas y promesas. Cien obras, vamos a hacer esto, lo otro. Pero vean, que se eche una vuelta aquí el gobernador, el presidente municipal, que deje de estar peleándose con los bomberos y que venga y que cheque aquí. Daños a los vehículos y accidentes donde han sido lesionadas personas que pasan caminando por las vialidades han sido las principales consecuencias de contar con un deteriorado asfalto. Ellos dicen que hace semanas se realizó un movimiento para juntar firmas, mismas que también fueron ignoradas. Aquí en Mexicali, las calles, a cualquiera que vaya yo creo que la va a ver igual, la verdad. Cualquiera, si va por la Lázaro o por la Justo Sierra, van y tapan los hoyitos. Pero vuelve otra vez la lluvia y volvemos a lo mismo. A ver cuando voltean a ver a Mexicali un poquito más. Del momento dicen los habitantes de Villaverde que desconocen si su zona será considerada en el proyecto 100 obras por Mexicali y tu capital. De no ser considerados, aseguran que utilizarán sus propios recursos para dar una solución a la problemática. Por imágenes de Gonzalo Magaña, Noticieros Televisa, David Mena.